No se ve nada en la cámara, se ve negro y en persona se ve muy cool. Dios mío, se está moviendo ese columpio. Se escuchó ahí algo, ¿no? Bro, hay algo en el camión. No hay nada, vengan. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? No, no hay nada. Solo esta puerta no está abierta según yo. No hay nada, te lo juro. El día de hoy exploraremos esta enorme hacienda. Vamos, o sea, aquí nos cuentan muchos choros, muchos mitos de que van, así que vamos a resolver. A comprobarlo. Pico, creo que tiene algo de miedo, la verdad. ¿Ahora por dónde empezamos? De las habitaciones para hasta allá, que ya da mucho más miedo. Dijo Alison que había como una casa. Sí, hay una casa. No, no, pero es para que los juegos y hasta el final acá. Casita ahí pequeñita. Había unas plazas no tan grandes. Bro, está abandonada. Pero me da miedo porque hay como serpientes y en las largas. O grillos, también se escuchan brujos. Bueno, pero salimos. Vamos a iniciar de arriba para abajo. Vamos para allá, porque allá no sé qué haya, pero se ve rarita, entonces vamos para allá. ¿Estás grabando? Sí. A ver, Mike y Jerry, ¿no los invitaron a grabar? No. Solo quieren a sus novias. Mmm, con eso me huele a que querían irse solos con los chaperones. ¿Qué opinas, Jerry? Se nos espanta. Para que se les quita, no invitarnos a su video. Papas. Yo me aferro. Vamos a grabar si nos... Ahí ya no se ve nada con... Aunque nada más se escucha. No, pues nada más ellos, la reacción. O sea, nosotros ya nos vamos a ir oscurito, oscurito. Sí. Y su cara de Jerry. Se cancela porque aquí no hay nada, pensé que había más cosas. Entonces nos vamos para los juegos, que está por allá, esa cosa blanca que ven. Vamos para allá. Ay, qué miedo, yo me voy. Llegamos acá. ¿Cómo se les pueden llamar estas cosas? Es como... Es que juegos son estos, ¿no? Hay que hacer unas barras, ¿no? Tony nos va a presumir. Ya tienes que subir del otro lado. ¡Qué buena! No, seas el que descansa. Va, Allison, va, Allison. ¡Qué bueno! ¡Dos! A ver, Allison. ¡Aquí sí puedo, quiero barro! Venga, sí puedes. Uy, a ver, le voy a ayudar. Ese es un verdadero hombre. Se rompieron esas cositas de por ahí. Se rompieron. Se rompieron. ¡Ya, ya, ya! Ya vamos de tanto juego, ya son las doce. Son las doce, ya no dan tanto ruido, va. Es que yo no quiero estar de fondo al lado. Y están poniendo las de Barbie. ¡Yo que vas para el lado de Barbie! ¡Qué agradable sujeto! Bueno, acá hay más cosita. ¡Melo mío! O sea, yo dame un gramo para mis prendidas porque me da miedo la poscuridad. Y aquí no se ve nada. ¿Vamos para allá? Se ve bien téntrico. Ahí yo no te digo que ahí está la casa. ¿Vamos? Pero no, me voy a ir a la casa. Sí, me voy a ir a la casa. Sí, me voy a ir a la casa. Pongan en los comentarios si quieren que entremos. Vamos allá, a la casita. Vamos a la casa. No se ve nada en la cámara, se ve negro. Y en persona se ve muy... Mira, 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 mira. ¡Ay, no quiero! Venga, no pasa nada, no pasa nada. Supongo que no debería de pasar nada. Es que no se ve nada. Ese es el paso. Está altísimo el chabón. Miren a dónde me llega. Al abdomen. En la cámara se ve negro, pero... 80,000 likes y nos metemos a la casa. No se ve nada. No, ya, ya, va a ser mucho. Sí, ya. Fuga. No, ya dijo Pico que 80,000 likes. Y nos vamos a una casa que está por ahí. Pero no, no tenemos esa casa. Pero ¿a dónde vamos a ir ahorita primero? Vamos a ir hacia... Corretero deléctrico. Pero no me dijeron. Vamos a ir hacia donde están todos los caballos. ¿Y? Cuando lleguen, vamos a asustarlos. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Solo una. No, no. No, no. Ay, ustedes son maldosos, ¿eh? Me encanta esto. Ok. Se está moviendo algo acá. Es como el columpio de los bebés. Mátate. Mátate para atrás. Espera, espera, para atrás. ¿Por? No. Ay. Ay, Dios. Dios mío. Dios mío. Se está moviendo ese columpio. Vámonos para allá, vámonos para allá. Segundo. Pico, pásate adelante. ¿Ahorita vi una sombra? O sea, así corriendo. ¿Dónde? Mátate. No. Como estoy faltando, me conté en el tronco y dije, ¿qué hay que hay ahí? Vamos a entrar. Aguantan. Está el ladrón de Benji. Vamos a entrar acá. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No me digas, mamá. Uh, ¿qué hiciste? No, 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 no. Chamoy. Chamoy. Casi. Aquí hay como otro cuartito. Uy, ahí cae en la ventana. ¿Qué te asomé a alguien, no? Yo sí, apareció una sombra. Uh, papa. Vamos para afuera, ¿verdad? No, 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 no. Me dio miedo a estar desprendido. A poquitos moscos, ¿no? Mira, está haciendo un ritual. Un ritual. La gente la trae y la luz. Un ritual. Es un moscu que da vueltas a la luz porque lo atonta. Es mutuamente. Esa. Es una sombra. El chiste como para perrear. Mira, 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 mira. ¿Cómo pasa? ¿Por qué estás robando así? Vamos para, ahora sí, el lugar donde está como la caballería. Que eso sí está demasiado del hecho. Hace rato fui. Era de día y me dio miedo. A mí se me hace que eres marido. ¿Qué es donde estábamos ahorita? No, pues se escuchan todos los animalitos bien feo. Se oye un ruido. ¿No vieron? Se escucha ahí algo, ¿no? Se escucha como... Como madera, se oye yo. Ay, esto sí da miedo. Es que es como mucho árbol. Hay como mucho árbol. Ya, mi amor, ya, mi amor. Fui yo, fui yo, tranquilos. Un besito por acá. Es un besito. Bueno, acá hay un camino. Pero, ¿por qué no se ve nada? Acá, ¿qué se ve? ¿Qué te parece esto? Para carros, ¿no? Estos arbustos se ven demasiado feos porque así. Papas, una cara. Es permesante. Es la sombra. Es la sombra. Uy. Vamos a que te espantes más. Vamos para acá, ¿no? Es que en medio hacen rituales. Igualísimo. ¿Sabes cómo meternos? Ay, mamá. Ay, perdónenme. Ok, acá hay como un aluminio bien raro. La persona se ve todo como negro y puro pasto, puro árbol. Estamos caminando a la nada. Vamos a seguir caminando para acá. No se ve nada, ¿no? No cambió nada. Se ve igual. La otra mano que me estaba agarrando aquí. Círculo, ¿va? Estoy escuchando. Es que se me siento. Ese es el círculo. Ok, se está mintando porque hay una pachanga por allá. Eso nos ayuda a no asustarnos tanto. Eso creo yo. Estoy rodeado de gente buena. Buena. Unos patrón, ¿no? No, bro. Apenas va lo bueno. Vamos para allá. Sí, bien, nos sembra. Gente, no nos vemos, pero ya estamos aquí. ¿De qué? Sí, sí, sí. Vení, vení, vení. A mí, no. Échate un grito. Voy a levantar la primera piedra. Sí, vení. No, no, no. Es como puro pasto. Luego llegas a otros arbustos por allá. Que a la cámara no se llegan a ver porque es muy de noche y no hay tanta luz. Arbusto. ¡Ay, no! Ahí se prendió algo. Te lo juro que sí se prendió algo. Se prendió algo ahí. No, ese camioncito se ve bien títrico. No, se prendió. Adentro del camion está prendido. Si se prende otra vez, no salemos. No, 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 pero se abrió la puerta, ¿no? No, está prendida. No, pero la puerta otra vez está prendida. Pero adentro está prendido también. No. Me quiero ir a correr. Vamos, vamos, vamos. Es que se escucha de allá. Vamos a ver. No, ya hay que caber, porque si no nos vamos a quedar aquí viendo todo. Escuchen la voz. Yo descubrí que sí. O sea, dicen que si te haces amiga de los espíritus, no te hace nada. No, tú estás amiga de los espíritus. Es que sea amable. ¿Qué? No, 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 no. Te está dando mucho miedo. Tranquilo, tranquilo. Mala. Está dando mucho miedo. ¿Y dónde vamos? Vamos a seguir caminando a la mesa. Vamos al camionista. Vamos al camionista. Ay, es que se escucha. No, 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 no. Fue como un ladrillo, ¿no? No, fue como le pegaron al este del camion. No, 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 no. Yo siento que con la botella, sí. ¿Con la botella? ¿Con la botella? ¿Por qué se escucha de todos lados? Sí, no sé, no sé qué está pasando. Ya caminemos. ¿A dónde? Debe que en el centro no es bueno. Y de este. ¿Has ido de dónde? Vamos para allá, vamos a los esquinos de acá. Pero hay algo en el camion. ¿Vamos al camion? Vamos a un poco, de una. Vamos. ¡Oh! ¡Aaah! 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 Bien, pero hay que salirnos. Ya me dio miedo este acá. No, esperen, esperen. Están me han roto. Fíjense. Fíjense que estén pisando. Yo estoy justo. Yo estoy justo. Mira, aquí hay una. Yo estoy aquí. Mira, aquí hay otra. Ahí es donde ese pie no está en una, eh. Estoy viendo que se insiste. Ay. Es que hay algo full en el camion. O sea, pasaron como muchos sonidos en un minuto. No se ve en la cámara, pero hay una banda de cosas alrededor. Ese camión se está escuchando. Se escuchó nada allá. Se están escuchando varias cosas de este camión. ¿Vamos? Vamos para adelante. Tenemos que ir. ¡Me da miedo! Esa puerta no está abierta, te lo juro. Acá se escuchó un ruido antes. Aguanten. No, no. Esa es una señal. ¿Escucharon eso? Sí. Es como un niño. Justo. Estamos caminando. Acá está el camioncito este. Ay. Es una piedra al techo. A ver. Es que, bro, se ve muy feo el camión. Ay, bro. Oye, ven. Cuando regresan, avientan las tres piedras y seguidita avientan hacia el vidrio. Ya que estén haciendo. Esos pájaros, esos pájaros. Ah, es que ese sonido. Me están haciendo. Yo vi esos huevos hace rato. Entre más peso hay en las tablas, más nos vamos a caer. Sí, todos estamos aquí, hijo de Dios. Sí. Uy, si me agacho, veo así en plan de camión. Ve como para. Sí, está guapa el panorama. Lo picho. Ok, se escuchó un ruido demasiado fuerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No escucho ni veo nada, te lo juro. ¿Pero de dónde fue? ¿De este cuarto o atrás? No, fue atrás de la pared literal ahí. Sí, por eso nos luchamos de correr y ya nos regresamos. Bueno. Ay, bro, no sé si se dirá, me está dando miedo. Yo digo. Dale, no, no, vamos. ¿Voy? Uy, sí, ve tú. Dios mío. Uf. Papá. No, no hay nada. No hay nada, vengan. ¿Cómo que no hay nada? ¿Cómo que no hay nada? No, no hay nada. Solo esta puerta no estaba abierta, según yo. No hay nada, te lo juro. Aguanten, 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 aguanten. ¿Qué fue? Hay algo arriba del camión, te lo juro. ¿Estás bien, estás bien? Hay algo arriba. Oye, hay que cambiarnos ahora de nuevo. Hay que cambiarnos para allá. Corre, 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 corre. ¿Quieren que vuelvan? Espérenme, espérenme. Alguien póngase mi espalda. Yo no quiero estar sola. Hay que ligarles por atrás. Ya nos relajamos un poco porque ese cristal sí nos asustó bastante. Y vamos a ir otra vez. Hay puertas ahí que no estaban abiertas y de la nada estaban abiertas. O sea, estaban cerradas. Sí, 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 sí. Se hagan como golpes. Sí, 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 sí. Están por allá. ¿Cómo? No, no, no. Ahí están los flashes. Ahí están los flashes. Sí, ahí están avanzando. Sí, ahí están avanzando. Y si los metemos por acá y los asustamos. Ahí ya van a levantar. Ahí, sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Mítanse pa' acá, mítanse pa' acá. Ya no se nos pasó un poco el susto del cristal Fue como un cristal, ¿no? Como una botella Hay que darle una segunda oportunidad No, no, no Hay que darle una segunda oportunidad al camión Es como la quinta, pero bueno Se escucha como si alguien estuviera caminando Vamos, vamos Es que se escuchan como golpes Aguanten, aguanten, aguanten Llevamos hacia el camión mejor Para ver qué hay ahí Vamos Vamos a ver pisadas Papas No 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 sé sirve para ellos Somos bien coñones, Mike ¿Tú? No, estamos No, atrás de nosotros hay un cuarto No estaba abierto Son como golpes, ¿no? No Vamos para mí Son como golpes de allá También como si No, no, no Eso es algo, eso es algo porque aplaudieron Y también se oye como si estuviera algo Viva los árboles No, ya vamos a ir Ve ahí esa luz, te lo juro La luz que vi acá arriba No Por favor No se pierda No se pierda ¿Qué? Es que para televisión Que hay que regresarnos Pero pasamos por ahí Hay que ir lento Pero hay que regresarnos Vamos para allá No, no, no Vamos Vamos, vamos Pasen, pasen, pasen Es que me da miedo Necesitamos una piedra Te cuido yo, bro Vamos No No, papá No, eso fue una risa No, no No, no Mike, nos van a matar, neta Tengo que nos salgamos No, ya, ya hay que ir No, ya hay que ir No hay que correr No hay que correr No hay que correr Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tú grita, tú grita Si me das como niña Ahí hay alguien aquí Avanza, pico, avanza Me voy a gritar Ok Si hay alguien aquí Aplaude Aplaude Me pasamos mucho miedo, banda Nos vas a ver se ha caído en el cambio Ok, nos estamos regresando ¿Se escucharon? Grita, grita Es que no sé gritar Es que no sé gritar ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? Aguanta, escuché como que rechino algo Aplaude Ya no está acá Ya hay alguien aquí, aplaude Ya trae de nosotros otra vez Vamos yendo hacia adelante, por favor Tengo una presión Ahí se van a caer ¡Eres un asco, Jerry! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Son un asco! Ya sé ¿Desde así cuando están acá? ¿Cómo hace seis minutos? ¿Ustedes no fueron los del camión? Sí, camión Ay, qué camión Sí se hacen los boludos Sí, camión ¡El camión! No ¿Acabas de llegar? O sea, ¿no rompieron la botella? O no sé, el cristalito que sonó Nos dijeron que estaban acá Y no quisimos asustarlo Acabamos de llegar No, pues ya vamos Es que nos asustaron más chingos ¿Hace rato? ¿Me vi en los ruidos? Ajá, es como ladrillos y eso Y ya vamos a regresar Y pues bueno, hasta acá llegó el video de Explorando esta Hacienda O sea, siempre no podemos Gracias por asustarnos No, no, no Es lo que te iba a decir, bro Empezaron el video menos y acabaron más Nunca podemos hacer como una investigación sin que ellos nos espanten cuando nos invitaron La verdad, te tengo que decir algo Yo les dije, ¿a poco se van a quedar aquí sin grabar? Y pues les propuse que los espantaran Bueno, para que la otra no los dejen Nos vemos, si ya nos entran en nuestras redes sociales Y sigan escuchando nuestras canciones Corran a comprar los coretos de nuestros conciertos Escuchen, besitos ¿Qué? ¿Que se van a dar un besito o qué? ¡Eso! ¿Cuántos likes? La meta de likes, 250 mil likes ¿250 mil likes? Ah, como 500 500, va, 500 500 likes Bueno, denle like si quieren que se den un besillo Corran a hacer el tren de contenta Corran a comprar todos los objetos Que les dejamos en la descripción Y Ciudad de México nos vemos en pocos días Bueno, nos vemos en un próximo video En la próxima aventura Chihuahua, nos vemos este 11 de noviembre En Ciudad Juárez, el 12 de noviembre El 14 de octubre nos vemos en Torreón El 15 de octubre en Saltillo Y chicos, nos vemos este 5 de noviembre En Toluca a las 5 de la tarde Y también todos los chicos de Morelia Nos vemos este 18 de noviembre Para pasárnosla muy bien ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!